El consejero presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de Loplevera Cruz, Roberto López Pérez, señaló que en la víspera del proceso electoral local 2023-2024, la Unidad Técnica de Servicios Informativos trabaja de forma coordinada con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en el desarrollo de los sistemas informáticos que se van a automatizar en los diferentes procedimientos que se realizan en materia del proceso electoral, por lo que hizo un llamado respetuoso para que la coordinación sea institucional y madura entre ambas instancias, de tal manera que los sistemas informáticos estén listos en tiempo y forma. Y esto evidentemente implica, como en toda organización de elecciones, una previsión, una planeación que nos lleve a que el éxito de la organización del proceso electoral sea impecable. Y por eso las actividades de organización y capacitación electoral son sustantivas. Expuso que a 45 días naturales para el arranque del proceso que renovará la gubernatura de Veracruz y las 50 diputaciones locales, 30 de mayoría relativa y 20 plurinominales, se requiere que su organización sea impecable. Dijo que organizar elecciones es una función de Estado porque Lople recibe el voto público, porque permite la transición pacífica del poder, pero tiene que hacerse bajo determinadas reglas, por lo que es fundamental e imprescindible contar con sistemas informáticos acordes. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.